¡Dónde fue Jesús! Voy entornando yo, loco, como siempre con el flow Quiero bailar, no pisar, no tengo el yo de bo Encuentro con Mario Ruiz, el que tiene mucho flow En el trípode, si es probable, en ese buzón ¿Quieres una piaña ahí? Ajá, venga Así es el amor, es triste Firmes, que llegó el general Del que muchos han hablado y conscientes están De lo que soy, un paisaje negro y de lo que he luchado Las puertas que se han cerrado y nunca me he quitado Soy un guerrero, parte de corazón Y alguien que lo niegue, que ponga la presión Llegan en la batalla, la guerra rumbo a la victoria Si ustedes están en alguna de las ciudades que mencioné anteriormente Los esperamos ver en el WTS Tour de lo virtual a lo real Mario Ruiz De repente, que cosa tan extraña Grababa videos en la calle y en la playa Ahora estaba viviendo donde siempre soñé Esto es el YouTube ¡Bravo! Pa' que me pongas Tú como que eras loca, loca Hace rato ya yo te olvidé Yo destrozado me fui Y ahora quieres volver Después que me curé y apagé ¡Esa pasa es lo mismo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Ah, qué buenos mensajes! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Cadabro con sus carretas me encantó! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! El rojo Ya coronamos Estamos en la grande de aquí, nos bajamos Ya coronamos, por eso es que a los celebramos No sé si tú En tu policía Marica, no viste la patada Que me metió ese cariño Y quedó grabado esto ¡Quedó grabado! No estás, espero que estés súper bien No te han visto, no me muchas gracias Gracias por ver este video, nos vemos, te amo, bye Gracias, gracias ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Es la primera vez que tenemos la oportunidad De estar aquí en CAE Colombia Y ojo, ojo porque todo esto O sea, el hecho de que haya un escenario El hecho de que exista el WTFTour El hecho de que cada uno de nosotros está aquí parado Es gracias a una persona que logró juntarnos Un aplauso para Mario Ruiz, por favor ¡Gracias! 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 Último día ¡Medellín! ¡Qué locura! han sido tantas cosas que nessas veces Ahí he estado Todo esto es guau ¡Ahhh! ¡No va a pasar! Estamos en la casa aquí, sin poner esto y por favor, para que me buscas me grabas el show. Te lo veo nunca. Gracias por tu acompañamiento siempre, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre. ¡Vamos! 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 Y al arque de todos los días que sean amigos de ustedes, y lo hacen gracias a los demás queridos. Los amamos, los amamos, los adores. Y en mucho. ¡Vamos! ¡Respapra! ¡Reparado! La foto, vamos a tomar la foto todo, eso, listo, gracias, las amo mucho, las amo mucho.